Santa Marta arriba, el gobernador Carlos Caicedo a la ciudad de Santa Marta luego de permanecer varios días por fuera del país. Vamos a ver también el lugar, hace presencia, por último, también los secretarios de la gobernación del Magdalena, aquí también hace presencia la policía metropolitana de Santa Marta, algunos amaros que vinieron a darle la venida al gobernador del Magdalena y como lo hemos dicho, es una organización por varios días por fuera del país luego de conocer una amenaza en contra de su vida, una presunta amenaza en contra de su vida. En el último momento, ya lo va con la alcaldesa de Irma. Nosotros como siempre, presionamos presencia en el lugar de la noticia para transmitírselos a ustedes y llevárselas de primera mano. En cortados minutos, el gobernador arribará hasta la gobernación, hasta la instalación de la gobernación del Magdalena, en donde va...